Disciplina, consistencia, la constancia. Creo yo que tener la disciplina, la constancia. Ir a la moto y a la bici antes también es esencial para mantener los músculos listos para el desgaste de 6 horas en estas carreras de enduro. Y más que nada la condición se gana arriba de la moto. Todo el tiempo estar entrenando, haciendo ejercicio. Pues sí, entrenar lo más posible al cross, al cerro. Pues desde muy chico empecé a correr motocross. Mi papá me metió a este deporte desde que tenía 4 años. Lo traigo en la sangre, infancia. Mi papá corre, está corriendo en el club de enduro. Mi primera vez que me subí fue a los 3 años y desde ahí. Mi papá, mis hermanos, toda la vida hemos practicado el enduro y nos encanta. Si quieres lograr algo en la vida, no te tienes que rendir. Ser consistente, estar trabajando más y más y darlo todo. Es igual que la vida, son puras satisfacciones. Son metas que tienes, las tienes que cumplir y cuando las cumples, sientes muy padre. Creo que eso es lo que me ha dejado, como el animarte a hacer las cosas y aventarte y perderle el miedo a los deportes nuevos. Desculpa a圖os de 2 autos. Gracias por ver el video.